Un mensaje en cadena a través de la red social WhatsApp convocó una huelga en el pago a través de tarjeta para dar una lección a los bancos por el maltrato a las personas mayores. Esta es sólo una de las múltiples iniciativas que se producen después de que Carlos San Juan, de 78 años, iniciase una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para pedir una atención más humana en las oficinas bancarias. Hay muchos WhatsApp que también funcionan por ahí, que no lo tratan más, no soy idiota, que soy anciano, pero no idiota y todas las cosas. Y ya repito que hay tres zonas de empleado del banco que salen, pues seguramente por el sistema que tienen, los empleados no pueden hacer lo que quieren tampoco. Salen a ayudar a las personas mayores al cajero, pues para pagar, si no tienen domicilio un recibo o lo que sea. La atención que teníamos antes no tiene nada que ver con la que hay ahora. Ahora yo pienso que sí que se maltratan las personas mayores, que no tienen acceso a internet o al móvil o no saben y no tienen por qué no atenderles la oficina. Igual que muchas oficinas le han quitado la caja. ¿Cómo es eso de quitar la caja a un banco? Si lo que necesita la gente ir al banco muchas veces es por el dinero. Otro ejemplo es la de esta vecina de Burjasot, que también ha denunciado este maltrato. Yo llego un día y vengo, como siempre, a retirar dinero con mi cartilla en el cajero automático y pido ayuda porque yo no sé, yo no sé hacerlo. Entonces pido ayuda y normalmente siempre han venido, pero ese día me encontré que me dijeron que ya no me podían ayudar más. Que ya si quería retirar dinero tenía que ir a Ventanilla y pagar dos euros. Los bancos achacan esta transformación a una adaptación a la necesidad de los clientes, que se ha acelerado con la pandemia, cuando al estar en cuarentena los servicios digitales ganaron presencia. La oficina determinada, como en varias, depende de la distancia, personas que atiendan personalmente, presencialmente a las personas mayores que no entiendan o no entendamos del sistema informático, porque todos no nos hemos criado en el sistema este, habría otro sistema informático diferente ahora. Lo que no podemos es permitir que nos estén todavía a la hora que estamos con la cita previa, que eso ni en los médicos ya, que van con mascarilla, que llevan pantalla, que llevan de todo. Parece que estamos mendigando nuestro dinero. En 2008, cuando la crisis financiera comenzaba a asomar, existían en España 4,2 sucursales por cada 1.000 personas mayores de 60 años. En septiembre de 2021, último dato comparable, la cifra había caído en 1,7. Además, muchas de las oficinas que quedan abiertas han eliminado los servicios básicos a los que suelen acudir esta población para centrarlas en productos de más valor añadido para las entidades, como seguros, fondos o hipotecas.